Bienvenidos una vez más a este espacio, un nuevo canal de información, mediante el cual esperamos contarles todos los hechos relevantes que suceden en la Universidad Nacional de Colombia y tener un diálogo más cercano con la sociedad y con la comunidad universitaria. En esta ocasión vamos a hablar del tema de cómo se está preparando el hospital universitario para enfrentar toda la crisis sanitaria que en este momento tenemos frente al COVID-19. Para hablar de ese tema nos acompaña el doctor Guillermo Ruiz, él actualmente es el director científico del Hospital Universitario Nacional y se desempeña como director general encargado. Bienvenido, profesor Guillermo. Muchas gracias, Laura. Un saludo a toda la teleambiencia. Profesor Ruiz, quisiera empezar este programa preguntándoles sobre datos generales que nos dejen ver cómo está funcionando y cómo se está llevando a cabo este proceso del hospital universitario. Pero quisiera, con la primera pregunta es, ¿cómo está operando el hospital universitario y cuántos profesionales de salud están vinculados actualmente a la institución? Pues dentro de las estrategias que tanto el gobierno nacional como el gobierno distrital diseñaron para atender la emergencia sanitaria, estaba disminuido una serie de actividades del hospital. Entonces el hospital en este momento, en la actualidad, pues está con una ocupación baja, tenemos una ocupación alrededor del 40-50%, dejamos de hacer cirugía mayor, dejamos de atender consulta externa de manera significativa, de hacer procedimientos, lo que llevó a una disminución en la ocupación del hospital, pues esperando el famoso pico de la pandemia y preparándonos para atender a estos pacientes. Entonces digamos que en este momento esa sería como la situación general del hospital. El hospital cuenta con cerca de 850 trabajadores, aquí asisten, hay alrededor de 205 médicos especialistas, ahí tenemos una parte muy importante, cerca de 280-300 estudiantes de pregrado, especialmente internado y los residentes de las diferentes especialidades. Profesor, le quisiera preguntar, desde el año 2016 el hospital universitario se configuró como un centro de alta complejidad y de corto nivel. Cuéntenos qué significa esto, qué implicaciones trae que el nuestro hospital tenga esas características. Bueno, el enfoque del hospital hacia la alta complejidad significa que el hospital pues realiza una serie de actividades que no se realizan en un nivel básico de atención. Se hace, por ejemplo, pues tenemos una unidad de cuidado intensivo, eso ya define alta complejidad, realizamos cirugía mayor, cirugía cardiovascular, neurocirugía, trasplantes articulares, reemplazos articulares, trasplante, tenemos ya un grupo de trasplante y tenemos pacientes en lista de espera en esa lista de trasplante y actividades muy especializadas como neuroradiología, como todo el tema de hemodinamia, electrofisiología, tenemos actividades en gastroenterología muy especializadas con una tecnología de punta, que es lo que define la alta complejidad. Profesor, entrando en materia en relación a cómo se está preparando el hospital universitario, cuéntenos desde cuándo el hospital está haciendo todos esos procesos, esos proyectos que se requieren para que el hospital responda a la necesidad de frente al COVID-19. Pues el hospital, digamos que ha estado a la vanguardia de esta pandemia. Buena parte de los profesores de la Universidad Nacional, muy importante, de nuestro doctor Carlos Álvarez, Jorge Cortés, el doctor Campos, en fin, han liderado y han asesorado al gobierno nacional para el manejo de esta crisis. Y en el hospital, desde muy temprano, casi desde que se empezó a hablar del brote que sucedió en China, empezamos nosotros a prepararnos con capacitaciones, fue lo primero que hicimos. Entonces, desde enero empezamos una serie de capacitaciones frente a lo que era el coronavirus y lo que era el COVID-19. Y, digamos que, posterior a esto, el hospital ha tomado o ha desarrollado una serie de acciones de acuerdo a cómo se ha comportado la pandemia. Desde que apareció el primer caso en Colombia y después, cuando se han pasado de la fase de preparación a una fase ya de mitigación, pues también hemos cambiado nuestras estrategias. Profesor, tenemos entendido que dentro de ese proceso que ustedes han llevado a cabo, han priorizado el área de cuidados intensivos. Cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso, cómo se ha llevado a cabo. Sí, digamos que el COVID-19, las complicaciones más graves, que afectan prácticamente a todo el organismo, pero una de las cosas, o las primeras manifestaciones que sucede usualmente rápidamente, afortunadamente ocurre aproximadamente en el 5% de los pacientes, es la insuficiencia respiratoria aguda, que amerita el manejo en una unidad de cuidado intensivo, porque la mayoría, una buena parte de estos pacientes requieren de ventilación mecánica, es decir, de un soporte respiratorio para atender la mala oxigenación que ocasiona el compromiso pulmonar por COVID, pero asimismo, pues allí en las unidades de cuidado intensivo se da el soporte cardiovascular, soporte renal, todo el tema de monitoría, de complicaciones para ser atendida rápidamente. De tal manera que la unidad de cuidado intensivo, y por eso se ha escuchado tanto el tema de los respiradores, con los ventiladores, pues realmente hace parte importante de esta estrategia. Nosotros tenemos 32 camas de cuidado intensivo y 15 camas de cuidado intermedio. Eso le iba a preguntar, queremos conocer cuál es la capacidad instalada del hospital, qué capacidad realmente tenemos en cuidados intensivos y cuidados intermedios. Ok, nosotros tenemos 32 camas de cuidado intensivo pleno, es decir, todas con ventilador, y 15 camas de cuidado intermedio. Vemos que la diferencia usualmente está en la monitoría y en el uso de ventilación mecánica, lo que diferencia de cuidado intensivo y de cuidado intermedio. Pero en esta emergencia, gracias a donaciones que se han tramitado a través del hospital y de la universidad, a través de benefactores del hospital, hemos logrado adquirir 6 ventiladores más. Es decir, en este momento tendríamos capacidad para cuidado intensivo de aproximadamente 38, 39 camas con ventilación mecánica, todas. Y el resto, podríamos tener alternativas de ventilación mecánica con terapia de alto flujo, para un total, digamos, de 47 camas de cuidado intensivo, que sería nuestra capacidad máxima para atender esta emergencia. Profesor, uno de los trabajos también muy interesantes que se han hecho desde el hospital es el tema de la capacitación a profesionales de la salud en distintas partes del país. Cuéntenos también un poco cómo se ha llevado a ese proceso y cuáles han sido como esas principales áreas en las que se están capacitando esos profesionales. Bueno, como les decía, desde que apareció este brote en China, el doctor Jorge Cortés, que es nuestro director de medicina interna y adicionalmente infectólogo, empezó una capacitación contándonos a todos los profesionales de qué se trataba esta nueva enfermedad. Posteriormente, cuando ya apareció ya el primer caso en Colombia, pues empezamos a capacitar a todo el personal en una cosa fundamental, que es el uso de elementos de protección personal. Aparentemente son una cosa sencilla, pero primero, pues crea mucho temor, mucha ansiedad, y deben utilizarse diferentes elementos de protección personal de acuerdo a las actividades que se desarrollan. Es un tema de una capacitación a todo el personal de enfermería, fisioterapia y a todas las especialidades médicas. En eso hemos trabajado arduamente. Pero adicionalmente se han venido trabajando otros temas que tienen mucho que ver con esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, varios canales donde se hace actualización de la enfermedad con nuestros residentes. Tenemos actualización con el grupo de cuidado intensivo en todas las áreas, tanto espacio para la parte médica, fisioterapia, enfermería, en diferentes aspectos. Y un aspecto muy importante ha sido la capacitación, o más que capacitación, el apoyo en el tema psicológico, que también es muy importante. Profesor, y en cuanto al tele-UCI, ¿qué nos puede informar? Bueno, una de las cosas que empezamos a trabajar también de manera muy rápida, digamos, es todo el tema de lo que se llama genéricamente telemedicina. Pero la telemedicina, pues tiene diferentes facetas, digámoslo así. Una que hemos utilizado rápidamente fue lo que se llama teleconsulta. Es decir, nuestros profesionales daban un soporte a través de videollamadas a los pacientes. Ellos no venían por el confinamiento y no venían también por temor a no estar en el hospital, a contagiarse en el hospital. Eso llevó a que la consulta externa, pues se disminuyera significativamente. Y una alternativa fue hacer teleconsulta, que era una manera de hacer una asistencia telefónica o por videollamada a los pacientes. A raíz de esto, pues han surgido otras cosas, como es la asistencia especializada a sitios apartados del país donde no hay muchos especialistas, particularmente en cuidado intensivo. El doctor Jairo Pérez y el grupo de cuidado intensivo al que yo también pertenezco. Soy intensivista de formación, internista y intensivista de formación. Entonces, esa teleUCI básicamente lo que busca es apoyar a médicos generales o especialistas no intensivistas en regiones apartadas del país. Casanare, Leticia, Amazonas, Putumayo, Tumaco, Chocó, donde se les puede brindar algún apoyo e indicar algunas pautas, porque obviamente es una cosa que se hace a través del teléfono o a través de videollamadas y que hemos tratado de ir mejorando desde el punto de vista tecnológico para ya tener una telemedicina y teleasistencia mucho más especializada. Eso ha sido una de las cosas en que la Universidad Nacional ha participado a través de la Facultad de Medicina. Profesor Ruiz, hablando ya del tema del factor humano, cuéntenos qué medidas se está tomando el hospital universitario para aquellos funcionarios que superen los 60 años de edad o aquellos que estén en riesgo de contagio. ¿Cuáles son esas medidas que el hospital viene tomando al respecto? Bueno, nosotros hemos acogido los alineamientos del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Estrital de Salud. Entonces, de esos alineamientos, unas recomendaciones era que todas las personas mayores de 70 años pues no deberían estar, deberían estar en sus casas, deberían estar en un confinamiento obligatorio. Entonces, digamos que a los mayores de 70 años, porque ustedes saben que hay profesores que alcanzan esta edad, ya que la edad de retiro de los profesores es la del servidor público y es diferente. Entonces, tenemos un grupo importante de profesores a los que hemos enviado a su casa a hacer tareas específicas, sobre todo educativas. A los de 60 años o 65 años y más, también ha sido lo mismo, así como a aquellas personas que tengan patologías como hipertensión, diabetes, obesidad importante, que tengan enfermedades pulmonares crónicas, que tengan alguna condición que los ponga en un mayor riesgo, los hemos enviado para la casa, algunos han solicitado vacaciones y algunos pues están haciendo lo que se llama teletrabajo o trabajo en casa. Ok. Profesor, también quisiera preguntarle si en este momento el hospital tiene prácticas clínicas. ¿Es bueno para conocer, digamos, la rotación en cuanto a profesores y personal médico que se pueda presentar en este momento en el hospital? Bueno, por directriz de la rectora, la doctora Dolly Montoya, todos los estudiantes de pregrado no están viniendo al hospital, han suspendido las prácticas. Pero obviamente ustedes saben que Medicina tiene el último año, que se llama de internado rotatorio, que hace parte del pregrado, pues que se tiene una serie de prácticas que pues es imposible hacer a distancia, pues ellos han estado viniendo al hospital. Es decir, de pregrado tenemos un grupo de cerca de 60, 70 internos. Y los residentes, que ya son médicos graduados, que están haciendo especialización en alguna de las áreas de la medicina, ellos ya han estado viniendo con todos los elementos de protección personal y vale la pena resaltar eso. Los residentes no han sido inferiores a este reto. Ellos han manifestado su deseo de participar, su deseo de apoyarnos, el deseo de estar al frente de este problema, de esta emergencia. Qué bien, profe. ¿El hospital cuenta ya con un protocolo ante un eventual caso de contagio de personal médico dentro del hospital, profesor? Sí, por supuesto. Hay varios aspectos. Digamos que hemos tenido, por fortuna, solamente dos casos de contagio de trabajadores y en el estudio epidemiológico ninguno ha sido dentro del hospital. Han sido por, digamos que por contactos extra hospitalarios, bien sea en el entorno familiar o en el entorno social. Dos, solamente dos casos de trabajadores. Pero hay trabajadores que resultan sintomáticos o que por contacto directo con personas positivas para COVID-19 han tenido que ser llevadas a aislamiento y a un seguimiento. ¿Qué ha hecho el hospital? Pues hacer un acompañamiento diario indagando a través de encuestas por el teléfono celular o por correo electrónico, encuestas de cómo está su estado de salud para tomar medidas adicionales. Y adicionalmente, como les contaba, el hospital está participando en un proyecto de la Universidad de los Andes para la toma de muestras a los trabajadores de más alto riesgo de exposición. Valga decir, cuidado intensivo, salas de cirugía y la parte de hospitalización, donde también tenemos pacientes menos graves, pero que tienen sospecha o confirmación de COVID-19. Profesor, para finalizar, le quisiera preguntar cuál es ese más grande reto que ha tenido el hospital universitario en ese proceso tan difícil de pandemia ocasionado por el COVID-19 y cómo lo ha enfrentado. ¿Cuál ha sido ese reto que usted considera como director científico y director general encargado? Bueno, pues aquí hay muchísimos retos, muchísimos retos. Para nosotros, pues el talento humano en salud es nuestra prioridad. Y digamos que el primer reto es ese, que no vayamos a tener un brote como ha sucedido en otros hospitales que han llevado al cierre de servicios o incluso el cierre del hospital. Ustedes conocen seguramente varios ejemplos de eso. Entonces, el primer reto es cuidar a nuestros trabajadores, estarlos capacitando, dándoles los elementos completos de protección personal y apegándonos a todos los protocolos para la prevención. Ese ha sido un reto grande. El otro reto, sin duda, es el tema financiero. Porque, como les digo, los hospitales viven de lo que facturan. El subsidio a la oferta desapareció hace mucho tiempo con la ley 100. Y digamos que ese tema, al mantener el hospital desocupado esperando a los pacientes de COVID, pues ha disminuido significativamente los ingresos. Hemos buscado alternativas a través de recuperación de cartera, a través del manejo de glosas con nuestros pagadores, con nuestras aseguradoras. Hemos buscado otros posibles pagadores, como la Secretaría Distrital de Salud, como otras EPS con las que no teníamos convenio. Y además, pues tenemos un trabajo importante en el tema de donaciones, donde la Universidad Nacional y el voluntariado del hospital han estado muy al frente de eso para recibir ayudas de diferentes grupos económicos del país. Bueno, profesor, hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos muchísimo su participación. Es muy importante que la sociedad en general y nuestra comunidad universitaria se ha enterado de todo ese esfuerzo tan grande que está haciendo nuestro hospital universitario para enfrentar esta crisis sanitaria que tenemos en el país. Así que nos encontramos en una próxima oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura, a ustedes por la invitación y por el interés de conocer de cerca el Hospital de la Universidad Nacional. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!